Si tú pudieras hacer cualquier cosa con tu vida, cualquier cosa, ¿qué harías? Imagínate este escenario. Estás en una posición en la vida en la que puedes escoger hacer cualquier cosa. No tienes un impedimento económico, no tienes un impedimento sentimental, familiar, nada. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué haces? Guarda esa respuesta en tu corazón. ¿Listo? Y cuando terminemos este pequeño mensaje, me vas a decir si la respuesta sigue siendo la misma o no. Permíteme presentarme. Mi nombre es James Durán. Yo soy comunicador social, escritor, autor de algunos libros que están en el mercado en las principales librerías de Colombia. Y quisiera compartirte un poco de mi historia, que estoy seguro que puede ayudarte muchísimo. Cuando yo era niño, vivía en una vereda en la ciudad de Manizales y mi mamá hacía papas rellenas. Y me paraba en una empresa y cuando llegaban los obreros, bueno, yo les vendía las papas rellenas, pero tenía el propósito mío, era pues no fiar, vender todas las papas sin fiar. Pero un obrero me convenció y una vez le fie dos papas rellenas. Y cuando fui a cobrarle el sábado, yo era un niño, tenía unos nueve años, cuando fui a cobrarle, salieron todos los empleados. Él era de apellido Pachón. Y Pachón no apareció, no salió. Entonces cuando yo estaba ahí frente a la puerta y veía que todo el mundo salió y que Pachón no apareció, yo supe una cosa, comprendí algo que yo no sabía. Yo comprendí que yo era pobre. No pobre ni sentimental, ni familiarmente no, porque yo vivía en el campo y tenía todo con mis papás. Pero a nivel económico sí éramos pobres. Y en ese momento yo me creé algo que yo consideré que era el propósito mayor de la existencia de un ser humano. Y yo dije, cuando yo sea grande, voy a conseguir plata, voy a conseguir dinero. Y desde los nueve años me tracé ese objetivo. Dije, cuando sea grande, no alto, soy alto, sino cuando sea grande, voy a conseguir dinero. Y comencé un proceso de trabajar en de todo y de pronto en esto te identifiques conmigo. Yo he sido lavado vasos, he sido mesero, lavado carros, descargado camiones, vendedor ambulante, vendedor de rifas, trabajé en la policía, presté servicio militar. Porque tenía en mi mente que conseguir dinero era lo más importante en la vida. A los 30 años yo, después de hacer muchos negocios y muchas cosas que me quedaría toda la vida contándote, un día me levanté en una super casa. Había terminado de estudiar mi profesión, tenía cinco carros, pasé la mano por encima de la BMW X5 que tenía en el garaje, la empleada de servicio me dio un café y yo creí que había logrado lo que me había propuesto a los nueve años. Pero, unos pocos meses después, la fiscalía allanó mi apartamento y me detuvieron, me llevaron a la cárcel de Bellavista, luego a la cárcel de Pedregal en un proceso tremendo, me habían acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos financieros. Y cómo pude superar esa condena a llegar a este punto, digamos, de plenitud en mi vida, comprendiendo un concepto que es el que quiero compartirte hoy. Ese concepto se llama el propósito mayor. Mira, si tú amplías un poquito la vista y tú miras la creación como tal, ves que cada cosa que existe tiene un propósito específico. Mira, las piedras fueron creadas con un propósito, los árboles con un propósito, el agua con un propósito, el aire con un propósito. Todo lo que nos rodea fue creado con un propósito. Y sabes, hay una palabra que conecta a todo lo que fue creado y esa palabra no es tener. La palabra que conecta a todo lo que fue creado es servir. Todo lo que tú ves a tu alrededor tiene el propósito de servir para algo. Pero los seres humanos, la gran mayoría de nosotros, hemos creído, como yo lo creí equivocamente, que el propósito de la vida era tener. Por eso yo me embarqué en una lucha desde los 9 años hasta los 30 años por tener dinero. Y lo logré, sí, pero también tuve que pagar un precio muy alto por eso. Cuando yo estaba en medio de todo ese proceso, en medio de todo el lío jurídico y todo lo demás, comprendí que si el propósito del ser humano no es tener, esa esencia con la que nosotros fuimos creados, que es el servicio, es lo que realmente vale la pena vivir. Si las empresas saben exactamente para qué fueron creadas, ¿por qué las personas no? Si la empresa tiene por escrito, nuestra misión es tan, 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 ¿por qué las personas no? Si yo te preguntara a ti en este momento, ¿cuál es el propósito mayor de tu existencia? ¿Qué me contestarías? Lo más importante en la vida es que tú puedas, por gracia de Dios, comprender cuál es tu propósito mayor. Es decir, cuál es esa actividad específica que tú debes realizar, en la que tú le debes servir a los demás. Para que tú puedas servir, debes ser consciente de cuál es el talento que Dios te dio. Yo te doy testimonio de esto. Te aseguro que tú puedes alcanzar algo superior al éxito y es la plenitud. Y entonces, si Jesucristo vino a servir, ¿por qué nosotros lo único que queremos hacer es tener? Enfócate en servirle a los demás con tus talentos y vas a ver cómo llega algo superior al éxito. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.